Los estudios históricos o de la historia, desde la década de los 80, a partir de algo que Paul Rico llama Tiempo y Narración, empieza a preponderar los estudios de las personas, de los individuos, más que de las estructuras o de los conglomerados sociales. Sobre eso quiero platicar hoy, en Certezas y Paradojas, con la doctora Diana Arauz Mercado, sobre una investigación que aún camina, no está en Ciernes, pero camina, que es sobre Pizan. ¿Quién es Pizan? Sí, Cristina de Pizan, al día de hoy, es una de las escritoras medievales más prolíficas en relación no sólo a la literatura, sino también a su pensamiento político. Como bien comentabas, en la década de los 80, cuando inicia un poco esta aventura académica, histórica de la historia de las mujeres, son pocos datos los que teníamos, pero al día de hoy, pues ya tenemos traducidas del italiano, del francés al español, la mayoría de sus obras, y estamos hablando de unas 36 obras, no solamente del ámbito literario, sino también político y hasta poético. Este trabajo te ha permitido, o te ha abierto posibilidades de nuevos espacios, y uno de estos ha sido súper importante porque en el Congreso de Medievalistas que se realizó en Tokio, tú abriste con una conferencia en representación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, hablando sobre ella. Sí, tuvimos la suerte de participar en este congreso que organiza desde el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el doctor Martín Ríos, desde hace ya varios años. El primero se hizo en Ciudad de México, el segundo en Mar del Plata y el tercero en Tokio. Y como comentas, pues tuve la oportunidad de presentar una charla en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio y llevar este tema. La idea, pues es combinar un poco estas lecturas medievales a través de un personaje femenino, pero analizadas a través de nuestra mentalidad del siglo XXI, porque son lecturas que siguen muy vigentes, ¿no? Derecho de las mujeres, reivindicaciones, etc. Bien, en el transcurso del año pasado y de este, la doctora publicó de su autoría un libro sobre Wonstowcraft, que es un personaje femenino del siglo XVIII y yo creo que por tu forma y tu estructura laboral, el año que entra estaremos encontrando una publicación sobre ella, ¿verdad? Sí, la publicación de Wonstowcraft, pues era una deuda pendiente, un poco apuntes de clases con alumnos que trabajan en la época de la ilustración o de la historia de la Revolución Francesa y la idea, pues es seguir con esta historia de las mujeres desde la Edad Media y, pues, la idea es continuar con el ámbito artístico. Mi idea es publicar el año que viene, en ello estamos, una pequeña historia de las mujeres artistas de los siglos XI a XVI, en ello andamos. Bien, quedémonos entonces pendientes de lo que resulta esta investigación y quedémonos con toda esta línea que están trabajando sobre la participación de las mujeres y sus contribuciones en el pensamiento y las ideas en la humanidad.